Buenas tardes, soy el profesor de física Juan Antonio Rubio Castro. Aquí desde Guadalajara estamos cocinando una comida muy rica llamada pozole mediante este horno solar parabólico que toda la energía solar la recibe y la concentra en este punto que está aquí. Y aquí podemos ver cómo se prende rápidamente y esa energía, ese punto donde se quemó el papel se llama foco. Ahí se concentra la energía y aquí pueden ver cómo está hirviendo el pozole en este momento. Aquí se puede apreciar la temperatura que tiene. Y para ajustar un poquito más, que tenga mayor temperatura, solo se hace aquí esto. Y se puede ver que está hirviendo más ahora. No se gasta ni un solo 5 de gas ni de energía eléctrica con la energía solar que tenemos arriba y la tenemos gratis. Derezadamente México no aprovecha este tipo de energía alternativa, pero hacemos lo que podemos. Yo trabajo en la secundaria mixta número 3 de Quimbalá. Feliz, pero no. Y les agradezco su atención para este video. Gracias. 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 Gracias.